Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos por tener hoy día a Nelson Patilla. Es nuestro primer repetido en las charlas, así que tiene el honor de ser convocado nuevamente a nuestro ciclo. También estamos muy contentos porque, como se habrán fijado, hoy día está despejado, lo cual significa que sí vamos a tener esas observaciones que estamos esperando después de las charlas. Y hoy día en particular va a ser muy interesante porque ya se está viendo, bueno, la Luna, que es algo que programamos con las charlas, pero además se ve Venus, se ve Júpiter, y se va a empezar a ver Saturno como a las nueve de la noche. Así que a los que no hayan visto estos planetas por telescopio, les recomiendo a morir que se queden, porque va a ser una experiencia... A mí me reventó la cabeza la primera vez que vi Saturno y estaba estudiando astronomía ya, o sea, imagínense lo que significa. Y, bueno, los quiero invitar también a seguirnos por nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, en todos nos pueden encontrar como Astro UDP. Y antes de pensar, de hecho, quisiera preguntarles muy rápidamente cómo ustedes se enteraron de esta charla en particular. Me gustaría que levantaran la mano a los que lo supieron por Facebook. Ya, muy bien. ¿Quiénes se enteraron por Instagram? Vamos tomando fuerza. Twitter. Siempre hay uno, siempre hay uno que sabe por Twitter. ¿Dos? Listo, subimos el 200%. Muy bien. ¿Quién supo por las páginas web del núcleo, de la UDP? Muy bien. ¿Algún otro medio que no esté...? Ah, la radio. La semana pasada estuvo en la radio a la una de la mañana. ¿Alguno escuchó? Eso... Muy bien. Muy bien. Así me gusta que paguen sacrificio. Lo pasé muy bien en realidad. Se los recomiendo a sus programas de otras noches, son muy buenos. Bueno. Les cuento entonces que después de la charla de Nelson, vamos a tener un break de unos 15 minutos. Van a poder subir a la terraza de este mismo edificio por los ascensores. Van a estar esperándoles un café con galletas. Y van a empezar esa hora entonces las observaciones con nuestros telescopios. Como ando de muy buen humor. En general, no sé si ustedes han venido antes a charlas. ¿Han venido antes a charlas de este ciclo? Sí. Adelante la mano. ¿Quién es...? Muy bien. ¿Para quién es la primera charla? A mí. Muy bien. Así me gusta. Bueno. A los que vienen por primera vez, les cuento que en los días que se nubla y no podemos observar, normalmente hacemos una trivia. Un concurso basado en la misma charla, donde entregamos premios, como los que ustedes pueden alcanzar a ver allá quizás. No lo sé. Básicamente es material del núcleo. Hecho con... No sé si lo alcanzan a notar. No son fotos. Son pinturas. Fotos de pinturas. De nuestra artista favorita, Silvana Zúñiga, cuyo nombre es Anima Hopp. Con ella hicimos este material. Son posters. Tenemos también unos marcalibros. Qué sé yo. Y estos normalmente son los premios de nuestras trivias. Entonces, como idea estoy muy contenta porque se despejó. Vamos a hacer observaciones y trivias. Así que los invito también a subir. Vamos a hacer esto durante las observaciones en la terraza. Y bueno, las preguntas normalmente las dejamos al final. No sé qué dice el chalita. Normalmente las dejamos al final para poder pasarles los micrófonos. Así que para que las mantengan en mente y cuando pregunten, por favor se paran y para que los podamos ver bien. Muchas gracias entonces nuevamente por venir. Y los dejo con nuestro decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, a la cual pertenece el Núcleo de Astronomía UDP, don Rodrigo Garrido, quien va a presentar a nuestro chalita de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Es siempre un agrado ver esta sala llena y cada vez con mayor afluencia de público. Para nosotros es un agrado para la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Diego Portales ser huésped de esta actividad y en particular tener a Nelson por segunda vez contándonos de lo que hace en investigación y contarles un poco de él. Nelson estudió su pregrado y doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y luego estuvo unos años en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, recibiendo importantes distinciones, como la beca Fulbright, para luego venir a Chile, a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como profesor titular del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y como director del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines Cata-UC. Sus investigaciones se centran en formación y evolución de galaxias y estructuras de gran escala en el universo con el objetivo de entender de qué está hecho el universo y saber más sobre la gravedad. Para esto utiliza grandes catálogos de galaxias y simulaciones numéricas del universo en las que se prueban distintas componentes para el mismo modelo de gravedad que van más allá incluso de la relatividad general. Nelson ha publicado más de 130 artículos en revistas científicas reconocidas mundialmente y sus trabajos han sido citados más de 5.000 veces. Nelson además ha sido mentor de un gran número de estudiantes de pregrado y posgrado en astronomía durante sus años en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nelson también ha realizado un gran número de actividades en el terreno de la difusión astronómica. Fue el coordinador de difusión en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la PUC durante cuatro años y ha dado charlas públicas en un número enorme de colegios y universidades. En el año 2013 fue publicado su libro de difusión que trata del mismo tema del que nos hablará hoy, El Universo Extremo. En el 2015 fue publicado su nuevo libro de divulgación, esta vez sobre agujeros negros, escrito en conjunto con las astrónomas Paulina Lira y Patricia Arevalo. En su charla de hoy, Nelson nos hablará de nuevas ideas para entender la naturaleza de la materia oscura a partir de las ondas gravitacionales detectadas con el experimento LIGO. Los dejo entonces con Nelson Padilla. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos por venir esta tarde. Entonces, lo que les quiero contar es por qué uno puede aprender cosas sobre la materia oscura viendo ondas gravitacionales. Vamos a ver bastante detalle de estas cosas. Las ondas gravitacionales se están descubriendo. Ya tenemos varias detecciones de estas ondas hasta la fecha. Y al analizar justamente la forma precisa de esa onda, uno encuentra que lo que está ocurriendo, el origen de esta vibración del espacio-tiempo, son justamente choques de casi siempre agujeros negros. Entonces eso es como bien impresionante. No se había detectado nunca. Es como muy novedoso. Y esto se detecta en dos interferómetros, dos laboratorios que están en Estados Unidos y también uno en Italia ahora que ha empezado a funcionar el virus. Así que bueno, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ir siguiendo es explicar un poquito qué es LIGO, cómo funciona. Vamos a tratar también de pasar de justamente la causa de las ondas gravitacionales a algo que podría ser materia oscura, que son agujeros negros sueltos así en el espacio. Y después vamos a cambiar de tema, vamos a concentrarnos directamente en la materia oscura, vamos a explicar por qué pensamos que existe, por qué se llama materia oscura. Y vamos a también ver que no solamente una partícula podría ser la materia oscura, sino también agujeros negros. En particular los agujeros negros primordiales, que son los que podríamos estar detectando con LIGO. Y vamos a hacer un poquitito de historia, también vamos a ver por qué se los descartó en un momento, pero por qué sin embargo igual creemos que es posible que los agujeros negros sean materia oscura. Esto, o sea, es fantástico ver esta charla ahora porque solamente hay unas poquitas detecciones del LIGO, entonces todavía está la posibilidad de que los agujeros negros sean materia oscura. Capaz que el año que viene ya no. Pero mientras lo sea, podemos pensar en esto, y justamente al pensar en esto uno se puede dar cuenta si es posible o no que lo sean, porque uno puede ir viendo distintos argumentos. Así que bueno, LIGO lo que hace es detectar justamente ondas de perturbaciones del espacio-tiempo. El sonido son perturbaciones de presión, la luz son perturbaciones de campos electromagnéticos. Estas ondas no, estas ondas son perturbaciones del espacio-tiempo que se desplazan en el espacio. Entonces, como por ejemplo esta perturbación que produce un planeta, nuestro planeta en este caso, es justamente una pequeña curvatura en el espacio-tiempo. Esa curvatura es justamente la que hace que yo pueda caminar, que ustedes puedan estar acá sentados en su silla en vez de estar flotando por la habitación. Pero la curvatura de la Tierra está siempre ahí. No tiene una variación muy importante. Entonces, tiene que haber eventos que hagan que cambie justamente la curvatura del espacio-tiempo. Parece que no funcionaba, pero sí funciona. Así que está bien. Entonces, muy bien. ¿Y qué es el evento que va a cambiar la curvatura del espacio-tiempo? Por ejemplo, el choque de dos objetos muy masivos y muy compactos. Los choques de agujeros negros en particular producen ondas gravitacionales. Ya lo podemos afirmar. No es producirían, sino que producen, porque las vemos. Entonces, el agujero negro, igual que la Tierra, por sí solo, no va a producir estas ondas. Porque simplemente está ahí, tiene su curvatura, se formó despacio. No es que de pronto uno hizo así y apareció el agujero negro, sino que se formó de alguna manera. Y simplemente está su curvatura rodeándolo, moviéndose con el agujero negro, pero despacio. Atracción gravitatoria, etc. En cambio, cuando ustedes tienen dos agujeros negros que están cayendo hacia sí, empiezan a tomar grandes velocidades. Muy grandes velocidades. Son muy compactos. Tienen una curvatura increíble, al punto de que en el horizonte de eventos prácticamente sería como infinita. Entonces, eso sí produce lo que uno llama arrugas directamente en el espacio-tiempo, que es lo mismo que produce mi voz cuando yo hablo en la presión del aire, y que llega a ustedes, o los parlantes. Entonces, estas arrugas del espacio-tiempo son cada vez más intensas mientras más cerca están entre sí los agujeros negros, hasta que finalmente se produce la fusión y ya se acaban las ondas. Porque una vez que se produce la fusión, ya tienen un solo agujero negro más grande, que de vuelta tiene una curvatura estable. Entonces, justamente este choque fue detectado por primera vez en septiembre de 2015, cuando dos agujeros negros de más o menos 29 y 36 veces la masa del Sol cada uno, o sea, muy masivos, chocaron entre sí, y fue justamente lo que se vio, entre comillas, fue lo que se detectó en LIGO. Entonces, ¿cómo funciona LIGO? Funciona con interferómetros. ¿Por qué? Ah, ahí está. Ok. Un pequeño problemito con los videos, pero los vamos a hacer andar igual. El interferómetro lanza un láser que se divide por un espejo en dos haces que van exactamente con la misma fase, o sea, las longitudes de onda son, por supuesto, las mismas, y se suman una... Perdón. Claro, lo que ocurre acá es que tienen una pequeña diferencia de longitud, los caminos de una y otra, que hacen que queden completamente desfasados. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Cuando se suman las dos ondas, que vienen acá, este detector que está aquí, directamente no llega absolutamente nada, porque la parte positiva de la onda se suma una parte igual negativa. Y esto pasa exactamente en todos los puntos de esta onda. Acá es positivo, acá es negativo, acá es positivo, acá es negativo. Acá es cero en los dos, por ejemplo. Entonces, se ve oscuridad. Entonces, los interferómetros, bueno, estos tienen kilómetros de largo, para poder descubrir estas diferencias muy pequeñas de longitud del recorrido de la luz. Porque la luz tiene que recorrer despacio. Si ustedes lo expanden un poquito, va a correr un poquito más despacio. Y este ajuste perfecto entre las dos ondas del láser que estamos viendo, se va a perder. Entonces, en vez de cero oscuridad, vamos a ver un poquitito de luz. A ver, ahí está. Tengo que hacer todo eso para que se vea el video. Pero ya lo tenemos. Entonces, acá lo que vemos es cómo el espacio se está perturbando por justamente una onda gravitacional que hace que cuando se estira en una dirección, se acorte en la otra, la señal, el espacio mismo. Entonces, lo que va a hacer eso es que cuando estén alineadas las ondas, se vea luz. Pero cuando están desalineadas, como originalmente está todo el tiempo el experimento, cuando no está pasando una onda gravitacional por ese lugar, no se ve nada. Entonces, uno va a ver un haz de luz, el láser, que finalmente suma estas dos ondas y produce luz solamente cuando hay una deformación del espacio, en la región donde está este instrumento. Entonces, esta es la forma en que justamente se mide si es que está variando la longitud en una dirección y en la otra. Y es una medición que no se imaginan lo precisa que tiene que ser. Tardamos hasta el 2016 en detectarlo, pero allá hay experimentos desde los 60 que estaban tratando de medir esto. Y fallaron durante más de 50 años. Así que difícil es medirlo. El nivel de precisión es impresionante. Y los datos que se obtuvieron son, en particular para esta primera onda gravitacional que se detectó, son los datos de justamente la variación del brillo de ese láser en dos interferómetros independientes, que están los dos en Estados Unidos. ¿Por qué tiene que haber dos interferómetros? Porque cualquier vibración podría producir esta luz del láser. Entonces, todo el tiempo hay que estar atentos para ver si es que estos pequeños brillos destellos que salen en un interferómetro están también presentes en el otro interferómetro o no. Si están en uno solo es porque, no sé, alguien está bailando cueca, qué sé yo, por ahí afuera. En cambio, si sale exactamente lo mismo en los dos interferómetros, es porque de verdad hay una onda que está atravesando la Tierra en ese momento. Y el pequeño delay de tiempo, o sea, llega a momentos levemente distintos, sirve para más o menos tener una idea de dónde está viniendo esa onda. Porque llega primero a un lugar y después al otro. Ahora, cuando se suma, por ejemplo, Virgo de Italia, esto se hace mucho más preciso. Porque Italia está mucho más lejos que estos dos interferómetros entre sí. Entonces, ahí es más fácil ubicar de dónde podría venir, de dónde llegó esa onda gravitacional. Así que, bueno, esto que ustedes ven acá realmente es así una de las noticias más grandes de la historia. Es una predicción de la realidad general, es el choque de dos agujeros negros. Es así maravilloso, directamente. Y, de hecho, muestran la explosión más grande que la humanidad jamás ha presenciado. Y esto es verdad. Jamás hemos visto una explosión tan grande como esta. Tenemos un par de ejemplos. Si es que logramos hacer que funcione, sí. Por ejemplo, esta es una explosión nuclear. Sí, una de las explosiones nucleares más grandes que existen. La música es importante. Y fíjense qué es lo que pasa. O sea, ¿qué significa una explosión? Una explosión significa nada más que liberación de energía. Mucha energía. Tanta energía que rompe cosas. Entonces, ¿cuánta energía se liberó en esa explosión que estábamos viendo? El equivalente de tomar 10 kilogramos de masa y meter esos kilogramos de masa en la ecuación de energía de la relatividad de Einstein. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, 10 kilogramos no es tanto. Este bolso que está acá adelante, por ejemplo. Probablemente. Se ve pesado. Y entonces ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser que con tan poca masa yo pueda hacer tanta destrucción? Y es porque está el factor de la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, elevado al cuadrado. Y eso hace que la cantidad de energía sea muy impresionante. Ahora, el Sol entrega esa energía al espacio nada más que en 10 nanosegundos. Todo el tiempo el Sol está gastando masa de su centro convirtiéndola en energía. Y esa explosión con esa música así impresionante es energía de 10 nanosegundos. O sea, una centésima de millonésima de segundos. Ahora, esto también, por ejemplo. En las películas hemos visto un montón de explosiones. Por ejemplo, esta de algún capítulo de la Guerra de las Galaxias. Lo que hace es entregarle suficiente energía al planeta para que el planeta deje de estar ligado gravitacionalmente. Entonces uno hace el cálculo cuál es la energía de ligadura gravitacional de un planeta entero. Y eso es justamente 10 a las 16 kilogramos. Déjenme ver, estos son 10 millones de millones de toneladas convertidas en energía de vuelta con la misma ecuación. Y ustedes pueden pensar, qué impresionante. ¿Cómo era la orden? No sé qué cosa. Pero esto es solamente semanas de energía del Sol. En unas semanas el Sol puede justamente generar la energía necesaria para volar el planeta Tierra, por ejemplo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que el arma de la primera orden justamente debería estar cargándose durante varias semanas. Porque lo que hacen para cargar su arma, y está bastante bien esto, ¿no? Lo que hacen es justamente agarrar la energía del Sol con esta cosa que, de alguna forma, ¿no? Que no nos dicen, desgraciadamente. Pero está trayendo energía del Sol. Así que está muy bien. Entonces, esto que igual uno dice, wow, qué impresionante la primera orden, son solamente 10 a las 16 kilogramos de masa, y nada más. En cambio, la explosión que mide LIGO, es una explosión que convierte tres veces la masa total del Sol en un instante en ondas gravitacionales. Solamente. De forma tal de que nosotros, a miles de millones de años luz de distancia, lo detectemos con LIGO. Es bien impresionante, ¿sí? Entonces, esto es lo que el Sol, si pudiera vivir 100 mil millones de años, es lo que el Sol tardaría en producir esa energía. O sea, pasamos de semanas a 100 mil millones de años, a, no sé, siete veces la edad del Universo, del Sol produciendo energía. O sea, de verdad, nunca nadie va a poder hacer esta explosión en la tele, imposible. ¿Está bien? Y jamás hemos visto algo más grande que eso. De hecho, todas las otras detecciones han sido menos energéticas que esta. Entonces, ¿cómo se escucha esto? Así. ¿Por qué se ríen? Es impresionante. Miren. Espectacular. Muy bien. Entonces, estas son todas las detecciones que tenemos hasta la fecha de ondas gravitacionales. Son bastante pocas, pero fíjense ustedes acá, donde dice primaria y secundaria, el tipo. Cuando dice BH es porque es black hole, es agujero negro. Y son agujero negro con agujero negro, acá también, acá también, acá también, acá también, acá también, acá no. Acá son dos estrellas de neutrones que también pueden producir ondas gravitacionales. Y esa fue la segunda gran noticia, porque pudimos realmente ver la explosión con ondas gravitacionales, verla, digamos, con el interferómetro, y también con la vista. Porque se pudo ver el lugar en donde ocurrió la explosión, justamente, de la unión de estas dos estrellas de neutrones. Y esto se puede ver también con las ondas electromagnéticas, porque no está todo dentro de horizontes de venta. En ese caso no se ve nada. Hay cosas fuera de un horizonte de ventos, no hay horizonte de ventos directamente. Hay cosas en el espacio normal que interactúan, emiten luz, y la luz puede venir hasta nosotros. Aparte de la onda gravitacional. Son ondas, pero nada que ver. Así que, bueno, la mayoría son agujeros negros. Y esto es lo que nos permite estar acá para hablar de materia oscura. Porque no estamos acá para hablar de ondas gravitacionales solamente. Entonces, cambiamos de tema. No se olviden de lo que vimos hasta ahora. Pero vamos a pasar a hablar de otra cosa, la materia oscura. O no. Puede no ser otra cosa. Entonces, si las galaxias solamente tuvieran la masa de sus estrellas, lo que veríamos sería algo así como esto. Las galaxias rotan muy rápido las partes externas también, pero si sacamos la materia oscura de la simulación, se desarma. Porque está rotando demasiado rápido. Eso es justamente lo que nos hace pensar que tiene que haber más materia que la que vemos en estrellas que brillan, en gas que refleja. Ese tipo de material que es al que estamos acostumbrados nosotros, así en la vida diaria. Fíjense acá, también para dejar más claro el punto, tenemos dos... Perdón, lo anterior es una simulación. Nadie ha logrado sacar toda la materia oscura de una galaxia y filmarlo tampoco. Y esto también es una simulación en donde simplemente se pone gravedad y se ponen distintos perfiles de masa, o sea, distintas distribuciones de materia en estas galaxias. Una no tiene materia oscura y la otra sí tiene materia oscura. Y fíjense qué es lo que pasa. La que tiene materia oscura tiene la parte externa que rota más o menos rápido. La que no tiene materia oscura casi no se mueve en las partes más externas. ¿Por qué? Porque si a esta la hiciéramos rotar tan rápido como esta, en las partes externas, esta galaxia se desarmaría como cuando le sacamos la materia oscura a la galaxia de la simulación anterior. Y fíjense que igual el centro se mueve con igual velocidad. Entonces la materia oscura es algo como que existe, que se extiende bastante más... No, no es que se extiende, sino que uno tiene cada vez menos estresas a medida que se aleja el centro de la galaxia. Y también tiene menos materia oscura, pero igual la cantidad de materia oscura no disminuye tan rápido con la distancia del centro. Entonces uno nota más el efecto en las partes externas de las galaxias. Así que como vemos que todas las galaxias tienen este comportamiento, pensamos que la materia oscura está en todos lados, en todo el universo. Dependiendo de quién produce esta masa, si es una partícula, por ejemplo, incluso podríamos tener materia oscura en el centro del planeta Tierra. Porque simplemente el planeta atrae gravitacionalmente la materia oscura y podría haber un poquito de materia oscura ahí, por ejemplo. Ahora, igual las estrellas en las partes centrales y cerca de las estrellas mismas son lo que domina la masa. Es solamente cuando vemos objetos muy grandes en donde realmente suma más la materia oscura que la materia normal. Acá en esta habitación no tenemos casi nada de materia oscura. Es demasiado... el aire es demasiado denso en comparación con la cantidad de materia oscura que hay. Si es que fuera materia oscura. Entonces, la materia visible es apenas como un quinto de la materia total que existe en el universo. Es muy importante la contribución al campo gravitatorio de galaxias y del universo que viene de la materia oscura. Muy, muy importante. Así que bueno, ¿por qué... Segundo tema de materia oscura. ¿Por qué le decimos materia oscura? Entonces, acá lo que tenemos que tratar de entender es por qué la materia se ve, la materia normal. ¿Por qué brilla? ¿Por qué nos vemos nosotros, entre nosotros? En realidad, no es que realmente nos veamos. No es que hay ondas electromagnéticas que están rebotando por todos lados y cuando llegan al ojo lo que hacen es producir una reacción en nuestras células que son justamente lo que convertimos en imagen. O sea, ustedes me ven acá, pero en realidad la imagen de todo lo que ustedes ven está en su ojo solamente. ¿Y cómo se produce esa imagen? Se produce por cosas como esto que está acá. Los átomos, en general, van a producir luz cuando un electrón que está en una nube o dando vueltas, como quieran mirarlo, alrededor del núcleo del átomo, baja de nivel. Al bajar de nivel, el electrón tiene menos energía, pero la energía se tiene que conservar. Entonces, ¿qué se va a hacer con esa energía? Se genera un fotón. Y el fotón es luz. Se lo puede detectar. Entonces, eso es algo que uno sabe que ocurre. Uno lo puede experimentar. Probablemente estas lámparas que están acá arriba son justamente gases que están ionizados y constantemente sus electrones están volviendo a sus núcleos y por eso hay luz. Y esa es la luz que usamos para ver. Y, por el contrario, si es que pasa un fotón de la energía adecuada, el electrón lo va a tomar para cambiar de nivel. Tiene que ser de la energía justa para que pueda pasar esto. Entonces, lo que nos dice esto es que, como podemos ver cosas, la materia ordinaria de todos los días, está formada por átomos. Y para que este 80% de la masa del universo sea lo que está en todos lados, para que eso que está en todos lados sean átomos, es casi imposible hacer que no brille. Uno hace las cuentas y sale estrella. No se puede evitar. O refleja. Tiene que generar luz. Es muy difícil que no lo haga. Es muy complicado hacer eso. Por lo tanto, la materia que ocupa ese 80%, la materia oscura, no debe absorber ni emitir luz. Bajo ninguna circunstancia. ¿Qué significa eso? No habla con los fotones. ¿Está bien? Como si lo hacen, por ejemplo, los electrones. Están conversando todo el tiempo. Los electrones ven un fotón, lo aniquilan para ganar energía, por ejemplo. Y después lo devuelven cuando bajan. Pero hay una conversación ahí. Hay un contacto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sabemos que existe, porque ya sabemos que existe, que tiene esta propiedad de, para su fotón no le importa? Para nada. O sea, no importa la energía que tenga el fotón, no va a interactuar con él. Esos son los neutrinos. Los neutrinos son medidos. El Sol genera neutrinos. Las supernovas generan neutrinos. Los detectamos. Sabemos que tienen masa. Hay muchos experimentos en la Tierra que justamente los pueden detectar. Como, y no a través de la luz, porque los neutrinos no interactúan con la luz, pero sí interactúan, por ejemplo, con agua, con ciertos componentes químicos, que al ocurrir una interacción de ese estilo, el agua genera luz. Y así uno puede saber que por ahí pasó un neutrino. Entonces, está bastante bueno, ¿no? Porque el neutrino puede atravesar la Tierra sin interactuar con nada. Ni siquiera, no interactúa con la luz, pero tampoco interactúa con los protones ni los electrones. Es como muy difícil que lo haga. Pero los medimos, sabemos que están. Perfecto. Ahora la lista es mucho más larga. El problema es que este es no solamente el único detectado, sino que es el único que corresponde a física que tenemos comprobada. Todos los otros que vienen para acá abajo son de teorías que requieren aceleradores de partículas mucho más poderosos para poder comprobarlas. Pero son muy probables también, porque hay teorías muy cerradas, muy buenas, que están detrás de cada una de estas. Entonces están, por ejemplo, las partículas de supersimetría y algunas cosas un poco más exóticas. Y, al igual que los neutrinos, estos no conversan con la luz en el presente. Entonces, cuando uno ve esto, por más que no esté comprobado... Ah, perdón, otra cosa. Los neutrinos no son suficientes para hacer el 80% de la masa del universo. Sabemos que los neutrinos no son la materia oscura. Tiene que ser uno de estos de física que todavía está más allá de nuestras posibilidades de comprobar. Pero son teorías muy interesantes, muy buenas. Entonces, podrían ser uno de estos. De hecho, si encontrásemos algo que reaccione de la forma en que se portan estas mismas partículas en el espacio, sería buenísimo. Porque en vez de tener que construir un acelerador de partículas del tamaño de la Tierra, podremos observarlo afuera. Entonces, es muy interesante. Ahora, acá ustedes ven a partículas de materia oscura, DMS, dark matter, que está conversando con otras partículas. Bueno, conversando, digamos. ¿Por qué? Porque sabemos que para la mayoría de estas partículas de la diapositiva anterior, al principio del universo sí conversaba con otras partículas. Había interacciones inicialmente. Y esto hace que, mirando la estructura que describen las galaxias hoy en el presente, uno sepa que, por ejemplo, los neutrinos no pueden ser la materia oscura. Porque las estructuras son... Hay estructuras pequeñas, por ejemplo. Los neutrinos son tan livianos, tienen masa tan baja, tenemos límites superiores para la masa de las neutrinos. Son tan livianos que esas estructuras se habrían borrado directamente, al principio del universo. ¿Por qué se habrían borrado? Porque se hubieran ido, digamos, a pasear con estas otras partículas. ¿Está bien? No se hubieran quedado ahí mismo. En cambio, la materia oscura, representada por cualquiera de las otras partículas de esta lista, de acá para abajo, son justamente partículas que, suficientemente temprano en el universo, dejan de conversar y se quedan ahí concentradas directamente en estas estructuras que son similares a las que vemos. Entonces, tienen buenas teorías del punto de vista de la física y tenemos también observaciones, así, de catálogos de galaxias, que nos dicen que hay estructuras pequeñas que solamente pueden haber sobrevivido si es que la materia oscura es una de estas partículas más pesadas, pero que todavía no está comprobada si existen o no. Y hay muchos experimentos que están tratando de ver esto. En cambio, hoy, esa partícula de materia oscura ya no habla con nadie. Están completamente aislados. Y al no hablar con nadie, no podemos verlos. Necesitamos que haya una comunicación con fotones para verlos. Así que, bueno. Por eso es que son buenos candidatos. Cumple con muchas cosas. Ahora, hay otro candidato a materia oscura. La respuesta es, más o menos, ¿el agujero negro cumple con la condición de no emitir luz? ¿Los agujeros negros emiten luz o no? Levanta la mano el que opina que no. Levanta la mano el que opina que sí. Allá atrás. De barba. ¿Puedes levantarte y decir por qué sí? Por favor, fuerte. Existe una teoría donde no la recortación es completamente completa, pero en el agujero negro hay una parte cuando una de las partículas que divide, sale del horizonte de sucesos y logra sí emitir y puede ser presentable. Así es. Los agujeros negros emiten radiación de Hawking, que es justamente lo que describió... Pero la radiación de Hawking es tan pequeña, sobre todo para agujeros negros grandes, como por ejemplo de la masa de la ciudad de Santiago, que igual serían diminutos, muy pequeñitos, pero es tan poca la emisión que tienen que lo cumplen, cumplen esta condición. No emiten suficiente luz como para que jamás podamos detectarlos, si es que quisiéramos detectarlos con radiación de Hawking. Entonces, la luz que podríamos ver, la que se emitiría con fuerza, no puede salir. Sale solamente esta pequeña radiación de Hawking que no importa. Y la otra cosa, no es una partícula, porque de verdad es simplemente un defecto en el espacio-tiempo, pero igual en algún momento se lo consideró para materia oscura. Así que bueno. Acá tenemos los agujeros negros. Curvan la luz. Hay distintas formas de verlos. Si están ganando masa, la masa antes de caer al agujero negro se calienta tanto que se hace visible, antes de caer al agujero negro. Etcétera. Así que, ¿qué condiciones tenemos para que los agujeros negros puedan considerarse materia oscura? Tienen que venir del principio del universo. A los agujeros negros que vienen prácticamente del momento posterior al Big Bang, los vamos a llamar primordiales, que son los que se generan con el Big Bang, a todos los fines prácticos. Y tienen que ser así, porque sabemos que la materia oscura está presente en las primeras épocas del universo. Y los agujeros negros, a partir de algunos kilogramos de masa, que son los que sobrevivirían hasta, por lo menos, las épocas que podemos observar, las más lejanas hacia atrás en el tiempo, son igual millones de veces más masivos que cualquiera de las partículas fundamentales. Entonces, son masivos, harían que la estructura que vemos esté bien explicada por estos agujeros negros. Son de verdad tan buenos candidatos como las partículas fundamentales de estas teorías de supersimetría, por ejemplo. Entonces, está bien, no son buenos candidatos los agujeros negros de origen estelar, porque las estrellas tardan mucho tiempo en formarse, 100 millones de años, por lo menos, después del Big Bang. O sea, la forma de hacer agujeros negros que nosotros sabemos que funciona es agarrando una estrella, y cuando muere, explota todo, pero queda suficiente masa que colapse y forme un agujero negro. Eso está demostrado desde hace como 50 años que tiene que ocurrir. Entonces, no son estos los agujeros negros que necesitamos. Es muy tarde para hacer materia oscura. La materia oscura hay que hacerla, digamos, cuando apenas ha pasado una millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundos después del Big Bang. Muy, muy, muy cerquita del Big Bang. Así que, 100 millones de años, no, muy tarde. Entonces, los primordiales, a todo fin práctico, como no es necesariamente tan cerca de materia, nunca habrían interactuado con nada, con ningún tipo de partícula. O sea, serían todavía peor que la materia oscura de hace un rato. Nunca hablan con nadie. Salvo, por supuesto, que se encuentren con algo y ese algo desaparece. Pero es tan poco probable como que el sol se encuentre con algo. La masa no se encuentra mucho con la masa. No muy seguido. El macho, un hombre muy poco feliz, corresponde a Massive Compact Halo Objects, que significa Objetos Compactos Masivos del Halo. El halo es justamente un componente de la Vía Láctea de nuestra galaxia que es casi invisible, es muy tenue, es lo que contiene al disco y al bulbo de nuestra galaxia. Y está compuesto por estrellas, en su minoría, y en su mayoría por materia oscura. Porque ahí está justamente el grueso de la masa que mantiene a la galaxia rotando a la velocidad que lo hace, sin destruirse. Entonces, ¿qué es lo que se pensó cuando se empezó este proyecto? Un proyecto tardó 20 años en terminarse. Se buscaron justamente imágenes, se observaron imágenes de estrellas durante 20 años, esperando ver si es que había un destello de luz de esa estrella. Para que ocurra ese destello de luz, lo que tenía que ocurrir era que entre el observatorio y la estrella pase un planeta justo, o una estrella que es invisible porque es muy débil, por ejemplo, pase justo entre medio de la estrella y el observatorio y haga imágenes múltiples, que no las vemos como imágenes separadas, sino simplemente vemos como un aumento del brillo de la estrella que estamos monitoreando. Algo pasa por delante, curva el espacio-tiempo y actúa como una lente. Vemos más brillante ese objeto por un instante. Entonces la gente decía, bueno, si la materia oscura está en el halo, busquemos los objetos que justamente son esa materia oscura. Pueden pensar, pueden ser planetas, pueden ser agujeros negros, pueden ser estrellas muy débiles, de nenas marrones, por ejemplo. Y lo que hicieron fue hacer esta búsqueda en millones de estrellas durante seis años en la mayoría. Algunas llegaron hasta 20 años. Y este es un ejemplo de cómo se ve esa detección. Acá tenemos una simulación. Vamos a ir viendo cómo pasa el año, empieza en el 92. Esta es la estrella que es visible. Y acá hay una estrella que no llegamos a ver, que se empieza a poner por delante. Pero igual está coloreada para que la veamos nosotros en el video, pero en realidad no se la ve. Se ve solamente la luz blanca. Y cuando finalmente la estrella pasa por delante, fíjense que el tiempo se hace más lento, ahora empieza a pasar mes por mes, en algún momento ocurre que pasa justo por delante y provoca el efecto de lente. Ahí. Y eso es justamente lo que se buscó en estas estrellas. Estos millones de estrellas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, como hemos dicho, pueden ser planetas, nenas blancas, agujeros negros, etc. Lo que se encontró es que las detecciones que hicieron con este proyecto fueron mucho menor a lo que uno sabe que tiene que haber en materia oscura. ¿Y qué significa esto? Significa que objetos compactos, masivos, no deberían ser la materia oscura. Entre ellos están incluidos los agujeros negros. Ahora, sin embargo, en este proyecto asumieron una distribución homogénea de la materia. ¿Qué significa esto? Significa que el halo está compuesto por una nube de objetos sin ningún tipo de estructura. Están todos dispersos así, de forma perfectamente homogénea. Y se pensaba además que no se sabía muy bien cómo era la Vía Láctea. Ahora sabemos mucho mejor cómo es nuestra galaxia también. Sabemos dónde hay más masa, dónde hay menos masa, etc. Entonces, esta es una de las diferencias importantes. En el 2000 se pensaba que la distribución era como una nube así, muy homogénea. Ahora sabemos que la materia oscura se acumula en grumos. Sobre todo si es que la materia oscura está compuesta por agujeros negros primordiales, desde el principio del universo, tienen que estar todos en grumos. Tienen que haber muchos agujeros negros en cúmulos de agujeros negros, como en racimos de agujeros negros por todos lados. Si quieren darse una idea, por ejemplo, acá tenemos una nube de humo, en donde las partículas del humo están distribuidas de forma homogénea. O sea, acá vemos mucho humo. Es muy fácil encontrarse con esta materia oscura si es que fuera así como una especie de nube. Lo que pasa en realidad es que son más bien como cenizas de materia oscura, lo que tenemos en nuestra galaxia y en todo el universo. En vez de una nube homogénea, tenemos más bien este tipo de aglomeraciones de partículas, bueno, de cenizas. Así que esto cambia mucho justamente la película. Por más que tenemos el experimento macho que observó durante muchos años muchas estrellas buscando las lentes gravitacionales, igual es muy poco probable de que pudieran haber detectado este tipo de materia oscura, agujeros negros primordiales. Porque están como estas cenizas. Así que quizás no están descartados del todo todavía como materia oscura. Así que bueno, eso es básicamente lo que les quería contar ahora. Hagamos un pequeño recuento de qué fue lo que vimos. Hablamos de lo que detectó LIGO. Dijimos que entre esas detecciones hay muchos pares de agujeros negros. Cuando decimos que la materia oscura, que son agujeros negros en principio, agujeros negros primordiales, están todos aglomerados, eso también favorece mucho el hecho de que haya colisiones de pares de agujeros negros. Porque si están todos juntos, esas colisiones son más probables. Entonces, ayuda en ese sentido. Así que justamente como hay estas binarias de agujeros negros, los agujeros negros podrían ser justamente primordiales y serían buenos candidatos para materia oscura en ese caso. Y sabemos que hay algo que se comporta como materia oscura, porque vemos justamente estas galaxias que rotan demasiado rápido, vemos la estructura del universo que nos muestra que hay más masa que la que está solamente en estrellas. Y tanto partículas fundamentales como agujeros negros primordiales, cualquier cosa que exista desde el principio del universo y sea masivo, son buenos candidatos a materia oscura. Y sabemos también que los análisis que hicimos hace una década atrás no descartarían en principio los agujeros negros primordiales como materia oscura. Así que está abierta la posibilidad por ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poder hacer para afirmar que los agujeros negros son la materia oscura? Deberemos trabajar bastante, porque hay que justamente saber bien qué es lo que uno espera. Agujeros negros o partículas. Entonces, lo que necesitamos es revisar estos datos, los datos de macho, para ver si es que con agujeros negros en grumos la cosa se hace más posible o no. La otra cosa, LIGO ha detectado choques de agujeros negros con masas mayores a la masa del Sol. Sabemos que los agujeros negros de origen estelar tienen que tener más o menos la masa del Sol o ser más masivos. Si detectáramos choques de agujeros negros con masas menores, más chicas, a la masa del Sol, entonces ahí tendríamos también una pista de que estos agujeros negros podrían no ser estelares. Eso estaría muy bueno. Mientras no se confirme supersimetría, porque también puede ocurrir que finalmente se haga un laboratorio de física de partículas o se haga alguna observación que nos diga, no, los neutralinos existen. Entonces, mientras no se confirme supersimetría, es posible que haya muchos más agujeros negros que anden por ahí sueltos, como este. Gracias. Aló, aló, sí. Me imagino que alguien tendrá alguna pregunta. Por allá veo. Ya, como les pedí, entonces cuando hagan una pregunta, ¿se paran para que podamos verlos bien? Muchas gracias por su presentación sumamente interesante. Pero me queda una gran pregunta a saber, ¿por qué usted, y no solo usted, sino por lo que veo también los otros astrónomos y físicos, están tan seguros que exista esta oscura, esta materia oscura? Usted mostró estas simulaciones de cómo debería moverse la galaxia si no existiera esta materia oscura. Ahora, por lo que sepa, estas simulaciones se basan en la teoría de la relatividad de Einstein. Y no me pregunto por qué se descarta la posibilidad de que esta teoría de la relatividad sea imprecisa a esta escala de la galaxia. Yo sé que esta teoría se ha confirmado en muchos experimentos, pero según sé, estos experimentos son otra escala, se van a la escala de la Tierra y del sistema solar. Y justamente al nivel, a la escala de la galaxia, esta teoría produce este desacuerdo con las observaciones. Entonces, ¿por qué descartar, al parecer, completamente la posibilidad de que la teoría sea imprecisa a esta escala de las galaxias? Y habría que faltar otra teoría. Gracias. No, no se descarta para nada. Jamás. O sea, hay investigación súper activa en tratar justamente de encontrar un modelo de la gravedad que sea el que sigue a la relatividad general. Pero, a ver, cualquier modificación a la gravedad tiene que producir lentes gravitacionales, órbitas de Mercurio y ondas gravitacionales. Entonces, tiene que haber algo que igual considere el espacio-tiempo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, las modificaciones a la gravedad newtoniana están completamente fuera del juego. Porque Newton ni siquiera explica Mercurio. Entonces, eso no es algo que uno trate de comprobar. Lo que uno trata de ver es cuál del universo de variaciones de la teoría de la relatividad general se porta mejor que la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general es muy exitosa. Pero, por ejemplo, ¿cuánto de la masa total del universo está en las cosas que están confirmadas? Así, materia. El 5%. Entonces, ese 95% es quizás una especie de grito en el cielo de que la relatividad general está mal. Ahora, la materia oscura tiene tantos buenos candidatos que hay mucha gente que, digamos, no está convencida de que no existe. Ningún buen científico te va a decir que la materia oscura existe y golpea la mesa. La búsqueda trata de buscar evidencia. Lo que sí es más problemático es la energía oscura, que es el 70% de la cantidad total de energía del universo. Y hay muchas teorías muy buenas que no tienen energía oscura y que no son la relatividad general, pero que igual producen toda la fenomenología que asociamos a la relatividad general. Y en eso se trabaja súper activamente. Entonces, se trabaja por distintos frentes. Se trabaja viendo qué puede ser la materia oscura, cómo podríamos confirmar qué es materia oscura, qué candidatos hay en materia oscura, qué teorías, más allá de la relatividad, covariantes como se les llama, producen efectos gravitatorios como los que vemos sin materia oscura. Son re difíciles esos, en realidad. Porque es muy complicado, tenemos muchas observaciones. Esos modelos hasta ahora no hay uno que sea muy exitoso. Los que son exitosos igual requieren materia oscura, un poco menos. Entonces es muy complicado. Y hay muchos modelos sin energía oscura que no son relativa general, sino que van más allá de la relativa general, que están funcionando. Y son todas distintas áreas de investigación activas. Muy buena pregunta, de paso. ¿Puedo ir acá? Primero que eso, vamos turnando. Gracias. Complementando un poco, o en la línea de la primera pregunta, y en la respuesta que acabas de dar. Uno de los grandes desafíos que se ha planteado la física desde un tiempo a esta parte, justamente a propósito de la incompatibilidad que hay, en el mundo de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, entre la teoría de la relatividad general y, por otro lado, la mecánica cuántica, es que ambas, a la hora de tener que aplicarse en conjunto, no congenian la una con la otra. Y ese es el gran problema en esta búsqueda de la teoría del todo, como se le ha querido llamar. Hay, la pregunta entonces, complementando lo anterior, ¿hay científicos, ya sea del área de la astrofísica, ya sea del área de la física de partículas, o quizá ambos, que estén tomando este tema de la búsqueda de materia oscura, tratando al mismo tiempo de aplicar, dado, dado, que la materia oscura necesariamente, descartándolo, o más allá de los candidatos de agujeros negros, tienen que ser de neutrinos hacia abajo, digámoslo así, es decir, partículas tan, tan tenues, que necesariamente va a tener que ser aplicada la mecánica cuántica. ¿Hay búsqueda por ese lado, que de alguna manera trataría de encontrar respuesta y al mismo tiempo de juntar ambas teorías? Bueno, hay gente que se dedica justamente a buscar la unificación, es rama de la física teórica, también es una especialidad muy activa, mucha gente trabajando en eso. Y no coincide necesariamente con la física de partículas, de modelos de supersimetría, que son más que nada teoría de campo cuánticas, pero que se sabe por lo menos que tendrían masa, cuál sería su abundancia en el universo, se puede saber ese tipo de cosas. Así que eso sí también, digamos, por suerte la ciencia está compuesta por un montón de gente que trabaja en eso, en todo el mundo, miles de personas, entonces también hay gente trabajando en eso, definitivamente. Profesor, quisiera que me hablara un poquito sobre la expansión del universo y qué sucedería con la materia oscura. Si se ha logrado medir la masa en las galaxias, con la expansión, ¿la masa en las galaxias va perdiendo materia oscura, por decir así? ¿Y qué pasa con el efecto roce en la materia oscura? ¿Con qué efecto? Con el efecto roce, si existiera la materia oscura. O sea, el roce entre la galaxia y la materia oscura. Claro, el roce es algo ya atómico, así que no va a existir. No hay roce, por ejemplo. Pero la expansión del universo lo que hace es simplemente en regiones de muy baja densidad es simplemente expandir las distancias entre todos. Ahora, las galaxias tienen suficiente atracción gravitatoria como para mantener toda su masa en ese mismo lugar. ¿La materia oscura sigue cayendo? No. No, no, no. La materia oscura, de hecho, sigue cayendo a las galaxias. Las galaxias no han terminado de formarse todavía. Siguen evolucionando. Todas las estructuras siguen ganando más. Si es que existiera la energía oscura y la aceleración continuara hacia el futuro, hay una cierta masa final que podrían tener las estructuras. y que ahí se va a terminar finalmente va a llegar a su estado estacionario dentro de esta expansión, por supuesto, el universo. No, esto se expande así para siempre. El crancho en principio no pasa. Hola, buenas tardes. Hace un poco tiempo atrás salió un artículo de una galaxia que decía que no tenía materia oscura. Obviamente, si uno leía el artículo, decía que la materia se igualaba a la cantidad de materia oscura. Claro, como esto es todo un tipo de teoría, ¿de qué manera se dieron cuenta que esta galaxia se comportaba de manera diferente? ¿Y qué impacto tendría la forma de ver la galaxia hoy en día? Bueno, lo bueno de la ciencia es que cuando alguien hace un artículo describe cuál es el procedimiento que utilizó para llegar a ese resultado. Entonces, lo que hay que hacer es escuchar todas las opiniones que hay sobre un resultado en particular. Porque es todo abierto, todo se publica, todo el mundo lee los papers. Entonces, ese artículo, de hecho, fue refutado como cinco veces desde los dos meses que han pasado. Lo que pasa es que esta galaxia tiene muy poquititas estrellas a las cuales les han medido su velocidad para sacar justamente cuál es la cantidad de gravedad que tiene que haber en esa galaxia. Y puede sonar fácil, les mido la velocidad, calculo cuántas son las velocidades, saco la materia oscura, listo. Pero no es tan simple, hay que hacerlo con mucho cuidado. Y la gente que tomó las recetas que estos autores proponían, por ejemplo, encontraron que no son las recetas correctas. Que, por lo general, la estimación que sacan de la masa tiene siempre un error sistemáticamente, pero que sistemáticamente apunta siempre hacia masa menor de la que realmente hay ahí. Así que no es tampoco una cuestión de voto popular. Lo único que uno dice es que ese resultado todavía está contendido. No es un resultado firme, por el momento. En el momento que digan que no hay materia oscura es fantástico. Pero tiene que ser serio, seguro, confirmado, comprobado por mucha gente para que sea un resultado establecido. Así que, digamos, estas, entre comillas, detecciones de no existencia en materia oscura, ha habido muchas y hasta ahora no ha sobrevivido ninguna. Desgraciadamente. Bueno, primero, agradecerle por la charla, estuvo muy buena. Y me quedó una duda respecto a las ondas gravitacionales, que usted dijo que ahí había dos, tres de neutrones que colisionaban y que pudieron detectarlas mediante esta ligo y además mediante observaciones visuales. Esto quiere decir que las ondas gravitacionales viajan a la misma velocidad que la luz o tienen otra velocidad. Esa fue una de las cosas también que se pudieron medir con justamente este evento, con el evento del choque de las dos estrellas de neutrones. Se vio que sí que viajan a la misma velocidad. Muy aproximadamente a la misma velocidad. Porque se encuentran a... ¿Cuál es la distancia? No menos esta distancia. Están a... como del orden de los 150 millones de años luz de distancia, por ejemplo. Y se detectó la onda gravitacional y a los minutos los telescopios encontraron la fuente. Entonces, minutos, cientos de millones de años, la misma velocidad. De hecho, esto descartó un montón de teorías alternativas de gravedad, de relatividad general, por ejemplo. Como que cerró bastante todo el espacio de libertad que tenemos para modificar la relatividad general como teoría de la gravedad. Vale, muchas gracias. Hola, buenas. Gracias por la charla. Estuvo muy interesante. Tengo una pregunta y que, en verdad, no es propiamente tal mía, sino es de un amigo que estudia astronomía, que está en su fase final de estudio. Y la pregunta que me envía es que, ¿qué hay sobre la anomalía de hidrógeno de la línea 21 centímetros detectado por la antena EF-10 en Australia, que presume la posible interacción con materia oscura fría? Ay, no me acuerdo. Muchas gracias. O sea, hubo una noticia al respecto hace como un par de meses atrás, pero desgraciadamente en este momento no me acuerdo. Hola, al igual que el resto de las personas, les doy gracias por su presentación, porque me parece hermosa. No tengo idea, se lo que voy a preguntar es una tontera, así que si es el caso, me disculpen. Se habla de ondas gravitacionales, y el método con el cual se miden, al final lo que es es como un interferómetro, ¿no es cierto? Lo que están viendo es si se deformó el espacio-tiempo porque se corrieron las onditas, digamos. Sí. ¿Y de qué, cuántos son ondas gravitacionales, de qué longitud de ondas estaríamos hablando? Bueno, estas son... son de frecuencia bastante alta, o sea, son ondas de... no me acuerdo cuál es la longitud de ondas, gracia. ¿Está el gráfico? Veámoslo. Acá. ¿Está la frecuencia en hertz? No, igual son bastante largas. Son 500 hertz. No, pero son bastante grandes igual, son kilómetros por lo menos. No, no puedo hacer cálculo así, pero son bien largas. Ya. ¿Hace ahí en el fondo? Pregunta por acá. Hola, buenas. Muy buena la charla. Ah. A la vez. Los dos, los dos juntos. Ya, yo primero. Bueno, como se demostró las mediciones del higo y que la onda gravitacional tenía cierta frecuencia, también tenía entendido de que no se sabía muy bien exactamente qué era la gravedad, y con esto se podría ver que es una onda, pero mi pregunta es que si esto tiene una implicancia de que la gravedad podría ser una partícula o alguna otra cosa, y si eso mismo también podría ayudar a comprender mejor la materia oscura. Bueno, no es una onda, solamente es algo que produce una curvatura aparente del espacio-tiempo. Entonces, lo que ocurre es que esa curvatura del espacio-tiempo es justamente una deformación de un espacio plano, y la onda lo que lleva son estas deformaciones a otros lugares. Pero eso no implica que la gravedad sea una onda. Y, de hecho, es una predicción de realidad general simple y llana. Por lo tanto, no nos dice nada de cuál es, por ejemplo, si es que hay un gravitón o algún otro tipo de cosas más exóticas. Es predicción pura de principios del siglo XX, de hecho. Es teoría clásica directamente. No tiene... O sea, suena espectacular, porque es espectacular, pero de verdad no es una teoría exótica ni nada por el estilo. Es como súper normal. Vamos a la última pregunta, entonces. Luego, como les dije anteriormente, los voy a invitar a subir y van a poder conversar en persona con Nelson, que sea que hay un ratito más. Estoy viendo unas manos ahí. ¿La última pregunta acá? No, por acá. Lo siento. Y eso, los invito entonces a subir a la terraza cuando terminemos acá de las preguntas. Hola. El campo de estudio de la materia oscura, había estudiado que era siempre como escala galaxia, entendiendo como fuera de nuestra Vía Láctea hacia todo el universo observable, pero ahora decías que era también, que existe posibilidad de que haya en el centro de nuestro planeta. ¿Cuál es el campo de estudio de esta masa? Sistema solar, galaxias, otras galaxias. Cuando existe lente gravitacional, claro que hay otras galaxias, pero... Claro. La detectamos en escalas de... Incluso dentro de las mismas galaxias, pero en escalas de decenas de miles de años luz. Sin embargo, el detectarla y el tener candidatos que son partículas, nos hacen poder deducir que, si es que fueran partículas, podría haber algunas que estén atrapadas en el centro de la Tierra. y de hecho, se hizo el cálculo para saber si es que podríamos de alguna forma detectarla. Y la respuesta es que no. Pero claro, por eso la detección viene solamente de escalas grandes. Muy grandes. Quisiera pedirles un aplauso de nuevo, una agradecimiento a todos por este saludo. Muchas gracias. 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 Gracias.